hola a todos ha llegado el día que muchos esperábamos por fin vamos a ver cómo se hace la súper tortilla de mi madre a ver mamá que necesitamos para tu tortilla bueno para una tortilla para cuatro personas bueno pues cuatro patatas una por persona aceite sal y con una cebollita es suficiente 6 huevos yo creo que así va a quedar súper bien pues empezamos empezamos ya veréis qué rica uno de los trucos que tiene la tortilla para que salga tan rica es que la cebolla esté picada muy chiquitita da muy buen sabor pero chiquitita para no encontrarnos luego ahí los trozos de tortilla otro de los secretos es que el aceite es limpio cuando ya está el aceite caliente ya echamos la cebolla mientras se hace la cebolla corriendo pica las patatas las patatas se cortan no demasiado finas porque si no se pegan y se queman tiene que ser intermedias ya está el aceite bien caliente pues echamos también las patatas y ya todo junto dando vueltas hay que mover de vez en cuando bueno esto es todo un privilegio porque la verdad que la receta de las tortillas de mi madre era vamos secreto así que seis unos afortunados total hay que darle vueltas para que se hagan todas igual si no se quedan más temaditas por los lados y así para que se queden todas igual así un ratito una vueltecita vamos haciendo claro tenemos que tener en cuenta que estos huevos son especiales son naturales nos los traen de candelera nos los traen mis tíos de candelera que están riquísimos fijaos que amarillitos salen bueno pues ya tenemos los seis huevos cuando ya echemos las patatas si vemos que se queda pobre de huevo que va a quedar seca en un plato aparte añadimos un huevo o dos y ya lo batimos y se lo echamos aproximadamente esta es la sal que he hecho ya batimos los huevos tampoco hace falta batirlos antes y que estén por aquí rodando porque cogen colvito los huevos es más bien es más higiénico con batirlos en el último momento por eso cuando empiezas bat los huevos y luego no 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 los ratas todavía aún no están doradas falta un poco dependiendo del tipo de patata del aceite de la fuerza del fuego pues así vamos controlando un poco y viendo si la patata está cruda o no tiene que estar doradita un poquito dorada menos que si fuese para comer las fritas pero aún les falta pues ya y hay que sacarlas porque algunas ya se están tostando bien más ya las vamos a comer así que las sacamos y las ponemos a escurrir para que suelten todo el aceite bueno pues ya tenemos aquí nuestras patatas y ahora viene el ritual del cambio de sartén una para freír las patatas y otra para cocinar la tortilla y sólo para tortillas nunca la usamos para otra cosa muy bien ya vamos echando las patatas al huevo un poquito de sal y ahora dejamos un poquito que la patata vaya absorbiendo el huevo cuántas tortillas habrás hecho en tu vida mamá bueno unas poquitas tampoco demasiado porque antes también las hacía la abuela y qué ricas qué tortillas más ricas has tenido buena maestra sí 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 qué presión y qué responsabilidad a ver si me empiezan a salir a mí bien porque vamos bueno bueno si te pones seguro que mejor con el aceite ya bien caliente se echa corriendo si hay que escurrirlo bien no 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 demasiado porque si se escurre mucho luego al darlo a la vuelta se pega y no ocurre bien del plato que abres un poquito para que se vaya haciendo el huevo no claro para que caiga abajo y se cuaje si no se hace toda la corteza y queda demasiado crudo por dentro y lo que queremos es que quede un poquito crudo por dentro pero no demasiado pero no demasiado ya bajo un poquito el fuego y ole un poquito de aceite de las mismas de la patata bueno pues aquí tenemos nuestra tortilla deliciosa y maravillosa que os aseguro que es la mejor tortilla del universo y os dejo con nuestro chiste dos amigos que se encuentran y le dice el uno al otro como te va todo dice pues mal anda y eso pues porque me quieren llevar al manicomio pero y por qué pues porque me encanta la tortilla de patata ya bueno pero eso no es grave a mí también así pues vende a casa que tengo cuatro armarios llenos y un besito y suscribiros al canal